Para sincronizar los mandos con los inodoros Nashi Yaiza Pro, Yaiza Plus, Aira New y las tapas de Luxe Pro y Compact Pro, los pasos son los siguientes. Pulsar en el mando los botones Más y Stop al mismo tiempo. Las luces nos indican que el mando está buscando un inodoro o tapa al que conectarse. Desenchufamos de la corriente el inodoro y al volverlo a conectar, este se reiniciará quedando sincronizado con el mando. Este sistema se utiliza en los inodoros Nashi Yaiza Pro, Yaiza Plus, Aira New y las tapas de Luxe Pro y Compact Pro.